Cuando sale a la calle y encuentra estaciones de servicio sin combustible, hace que esa suposición o ese miedo se transforme en una realidad. Venimos trabajando todos con el día a día, todas las estaciones de todas las banderas están cuotificadas y cada una de las petroleras regula su cuotificación en función de su programa de entrega. ¿Y por qué están las petroleras entregando combustible así, mucho menos? Mirá, se supone que es porque el valor que tienen las naftas y el gasoil en este momento están muy por debajo del valor de la rentabilidad que las petroleras esperan. Y además hay un segundo tema muy serio, muy serio, que es la gran diferencia que ha surgido, la gran brecha que hay entre el canal mayorista y las estaciones de servicio. Y cuando yo hablo del canal mayorista hablo del abastecimiento del campo, el abastecimiento de las grandes empresas de transporte y de todas las estaciones de servicio blancas, que son muchas, muchas más de las que nos imaginamos. Entonces todas esas estaciones, lo poco o todo ese grupo de gente que se abastece del canal mayorista hoy, no está consiguiendo combustible, lo está consiguiendo en forma restringida y a su vez lo está pagando con un sobreprecio que llega hasta el 30 y 40% por encima de la estación de servicio. Entonces muchos de esos consumidores se están volcando a las estaciones de servicio y las estaciones de servicio al estar cuotificadas con una cuota igual a las ventas de los últimos meses, nos estamos quedando prácticamente sin producto. ¿Qué movimientos registraron en los últimos meses a nivel demanda, incluso antes de esta cuotificación? ¿La gente seguía viniendo a cargar en la misma cantidad, en la misma cantidad también de conductores, más allá de lo que cargaban? Mirá, la baja del poder adquisitivo hace que la gente consuma un poco menos, pero en estas instancias donde la psicosis dice que te podés quedar sin combustible, aquel que iba a echar 20 litros trata de mantener el tanque lleno. O sea que a su vez esto mismo genera un pequeño aumento de consumo o de ventas. Realmente estamos en una situación muy difícil y te puedo asegurar que no se imaginan ustedes lo que significa salir a la ruta, sobre todo con un camión transportando lo que sea, porque la situación en las rutas es realmente dramática, dramática. Y los camiones están empezando a estar parados, esperando dos horas, tres horas, cuatro horas, para poder echar algo de gasoil y poder continuar. O sea, la situación de la falta de combustible es realmente un problema muy serio.